Presentada en Cannes, la película egipcia Después de la batalla, un grito de libertad. El veterano director egipcio Juri Nasrallah ha denunciado el riesgo en que se encuentran todos los que se dedican a alguna actividad artística en Egipto por la corriente opuesta al arte que, denunció, domina el país. Si he rodado esta película es porque Egipto y los egipcios no están acostumbrados a la democracia. Es gente que está dando sus primeros pasos con la idea del cambio y que se aprecia en lo que vale. Porque una dictadura hace que te odies a ti mismo. Después de la batalla cuenta lo que pasó en Egipto durante la rebelión contra Mubarak. Finaliza con la masacre durante la manifestación ante la sede de la televisión egipcia en octubre pasado.